Cuando ya es adulto, creemos que tenemos la razón y sabemos mucho. Y no desarrollamos conciencia, no desarrollamos hidratenía. Hay que desarrollar. Que cosas tan sencillas. ¿Por qué esperar que ellos vengan? Hay que ir nosotros. Nosotros somos amigos que se les importa esa teoría. De darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos un papel importante en nuestra comunidad. En el lugar donde vivimos. Estoy segura que nosotros no sabemos ni de vecinos que vivan al costado. El girón que está en el palco no sabemos qué nombre tiene. Y seguramente muchos de ustedes a los dos o tres años de vivir se dieron cuenta que a cinco palmas había una huaca. Inclusive, Felimente había cinco huaca. Antes le decían que tenían otro nombre. Progresos arqueológicos. Se ponían hombres diferentes. Felimente ya se ha ido cambiando. Pero sí, yo creo importante que hay mucho por hacer. Mucho por trabajar. Que los niños necesitan. Trabajando estos minutitos cortitos. No sé si podría pasar el video que dura menos de un minuto. El video es larguísimo. Pero es que quiero pasar la primera parte porque hay una niña que presenta su patrimonio. El cual nosotros nos sentimos orgullosos porque es un espacio muy bonito. Donde está ubicado en, aunque no lo crean, a los lados de un hospital. Y también está rodeado de concentración. De no es un lugar que se debe rescatar. O sea, no quiero la fortaleza de los niños. Y bueno, como les decía, trabajamos con niños y es una niña en la que...